El episodio 5 de Star Wars El Imperio Contraataca cumplió hace poco cuatro décadas y ¿sabías que George Lucas decidió modificar el final cuando ya se había estrenado en cines? El Imperio Contraataca, el episodio 5 de Star Wars, cumplió hace algunos días 40 años. Se estrenó el 21 de mayo de 1980 y cuatro décadas después está considerada por muchos como la mejor entrega de la Guerra de las Galaxias. La misma que George Lucas decidió modificar cuando ya se había mostrado en muchas salas. El equipo de Industrial Light & Magic pensó que era una broma, pues Tom Smith, su director general, recibió una llamada de Lucas, diciendo, necesitamos cambiar el final. Era difícil de creer porque ya estaba exhibiéndose en pantalla grande, pero para Lucas no estaba aún en todos los cines. ¿Qué quería cambiar el creador de Luke Skywalker, Han Solo, la princesa Leia y Darth Vader? Lucas se dio cuenta que el final de la película era confuso. No quedaba claro que Lando Calrissian y Chewbacca acabaran en una nave distinta a la de Luke y Leia, porque tras escapar de la ciudad nube, Luke estrenaba mano robótica acompañado de Leia, mientras que Lando y Chewie se preparaban para poner rumbo a Atatoine, a bordo del halcón milenario. Finalmente, se hizo lo que Lucas quería. ¡Tú vuelve de inmediato! ¡Yo estoy aquí en pedazos mientras tú sufres delirios de grandeza! ¡Ultra Hit!